Viejas Alegrias Mensajera del dolor, misteriosa angustia de vivir y te promete eso de morir. De un confuso entrego tan surgiendo de mi ayer, todas mis andanzas y el único modo de un amanecer. Son mis viejas alegrinas las que surten y me nombran cuantas, cuantas horas vidas van surgiendo de las sombras. Son mis viejas alegrinas las que surten y me nombran cuantas horas vidas. Son mis viejas alegrinas las que surten y me nombran cuantas horas vidas. Tuve la camisa de un nuevo amor, me hice bañer en el dolor. Mi pájaro nostálgico, mi espíritu. Siempre al sol suelo, procurando un gran océano. Fui desde el arroz hasta el rosal, libre como el viento y al final. Hoy que cruzó el cabo tormentos de mi edad, me he quedado preso de mi propia soledad. Y cuantas, cuantas horas vidas van surgiendo de las sombras. Son mis viejas alegrinas las que surten y me nombran cuantas horas vidas. que son imágenes sombricas que yo soy evocador